Voy a cantar un corrido, un corrido verdadero Para un amigo que todos conocen que es sincero Y su lema siempre dice, el cumplimiento es primero Por su talento y destreza, el nombre ya se lo sabe Y en mi estado de guerrero, ha reflejado ese hombre Gestor de muy buena fama, que el pueblo grita su nombre Con sencillez y lealtad, llego a ser presidente Y Tlacuapa es testigo, que ayudo a mucha gente Remarco bien en la historia, como el mejor presidente Si lo quieren conocer, su nombre les voy a dar Arturo Bonilla Morales, un amigo a todo dar Respetado entre los grandes, porque sabe trabajar Viene de cuna humilde, pero con gente sincera Con trabajo ha llegado, a donde ahora se encuentra Al lado del tricolor, porque esa es su bandera Venga mi compa Bonilla, así le grita la plebada Pero como en todos lados, los changuitos no les cuadra Le pintaron una raya, y les cayó la emboscada La montaña de guerrero, lo ha gritado muy en alto Un hombre trabajador, seguiremos apoyando Porque siempre ha buscado, lo que el pueblo está esperando Ya me voy para la sierra, ya terminé de cantar Al comandante Bonilla, que no se sabe rajar Sirvan mezcal y cerveza, que hoy vamos a brindar La montaña de guerrero, lo ha gritado muy en alto Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero a montones Por costales reparten al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque traen carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temió nada En su corbe se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda arriesgando el pellejo Con las leyes o con el patrón ¡Gracias! ¡Gracias! Señores voy a contarles con tristeza y sentimiento La muerte de un amigo de veras como lo siento Colombia de Guadalupe, hoy de luto está viviendo Turo Villegas Calleja, era un hombre muy sincero De niño conoció la pobreza, le hizo falta el dinero Padres con dedicación, así la vida le dieron Un sábado 27, octubre 2012 corría Arturo se fue a tomar, le gustaba la bebida Como iba a imaginar, que la muerte lo seguía A punto de borrachera, todo en silencio quedó Porque un cobarde asesino, a los puños se rajó Y como traiba pistola, el gatillo le jaló Y con mucho sentimiento, para la familia Villegas Calleja, los arcones de la sierra Arturo entre los amigos, el buitre le apodaron Fue un buen albañil, hacía muy bien el trabajo En mi estado de guerrero, los recuerdos que ha dejado Con su cuchara y su metro, el buitre se divertía Porque así es como él, se ganaba la vida Un hombre trabajador, atento a su familia La familia agradece, al licenciado Uciel Porque en los peores momentos, supo usted responder Presidente de Cruz Grande, presente lo vamos a tener Amigos y familiares, te vamos a recordar Una oración elevamos, y que descanses en paz Que el cobarde asesino, un día ya lo pagará ¡Gracias! 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 Con gusto y con ganas y gran sentimiento A ti en este canto quiero derivar Para el campesino que vive en el campo Siempre sembrando para cosechar Cada año que viene en la tierra mi hermano En el mes de mayo se va a preparar Y la semilla del trigo, el maíz, el arroz y el frijol Ya se va a sembrar Llega el campesino a su casa muy tarde Y su familia lo espera ya Viene mojado y por dentro arañado Porque así lo trata la soledad Y esto va con cariño Para Martiniano Hilario Adelante mi plebada Los salpones Porque la sierra Quisiera en mi canto decirle al congreso Que dé una mirada a este sembrador Y que haya reformas también para el campo Y al campesino ayuden mejor A las dependencias que son federales Quisiera le lleven esta razón Porque en el campo hay mucha gente Que vive muy pobre en nuestra nación Llega el campesino a su casa muy tarde Y su familia lo espera ya Bien mojado y por dentro arañado Porque así lo trata la soledad Y ya no hay muchas veces Casi te quedarás ¡Bien! Vestido a la moda y muy elegante, siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene finta de estilo italiano Lo miran tranquilo, a veces preocupado y a veces sonriente Así es Abelardo Yo soy de guerrero, según la plebada, soy el salazar, la clave noventa la organización Me gusta el trabajo y la dedicación, me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco con grupos tomando, mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente, puro guerrer También California, Las Vegas, Nevada, me han tocado andar Al fin da lo mismo si voy de paseo, o hablar de negocios para trabajar También por el monte si es necesario, allá por la sierra yo me le he rifado Siempre he acompañado, yo nunca ando solo, siempre me acompaña Mi carnal el cholo Un saludo afectuoso al licenciado Otayme Rodríguez Pa' delante Tlacuapa Los halcones En la sierra El güero abastida, me brinda su apoyo, también es mi amigo El mallito gordo, quiero saludar, por darme confianza, también su amistad Con el charro feliz, estoy a la orden, también con los antras y con muchos más Yo no soy violento, ni busco problemas, pero me respeta Y se respeta Vestido a la moda y muy elegante, siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir Tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano Pero tiene pinta de estilo italiano Lo miran tranquilo, a veces preocupado Y a veces sonriente Así es Abelardo Con el sombrero en la mano, voy a cantar un corrido Y sírvame las bucanas, ahorita en ello estoy vivo Rodeado de mis compadres Y de todos mis amigos El coralillo es un compa, del que yo les quiero hablar Es bajito de estatura, y no se sabe rajar En las buenas y en las malas, un amigo a todo da Le achacan varias cosas, eso el pueblo ya lo sabe El tranquilo y sereno, solo se ríe del cobarde La denuncia que le hicieron, le paso allá por los aires 11 de enero por cierto, el 2010 morría Por órdenes del estado, la denuncia que tenía Para lograr su captura, siete patrullas venía Para toda la gente pesada, de mi estado de guerrero Los sancones, los sancones, en la sierra La policía federal, municipal y del estado Al coralillo agarraron, le cayeron muy temprano El intento escaparse, pero estaba bien rodeado Tres años en la prisión, experiencia que ha tenido Como ese hombre de valor, nunca se ha visto rendido Con su boleta en la mano, de la prisión ha salido Un 28 de febrero, el 2013 corría En el pueblo del carrizal, iban a quitarle la vida Por la reacción de un segundo, coralillo salvó su vida Para morir yo nací, y no le temo a la muerte El que quiera encontrarme, que tenga mucha suerte Soy Juventino Vidal, su amigo de hoy y siempre ¡Suscríbete al canal! Año del 2009, julio 28 corría Era el día indicado, los rivales lo sabían En darle muerte a un amigo, que ellos muy bien conocían Octavio Pérez le dijo, a su esposa querida Vamos a ir a Wistazala, nos invita a la familia Como iba a imaginar, que la muerte lo seguía Llegó la hora indicada, en su carro partieron Llevando también a un hijo, de Zapotitlán salieron Pero en la vuelta del cerro, los rivales llegaron primero En el lugar la cruz roja, esta tragedia pasó La familia iba contenta, una descarga se oyó Con puro calibre grueso, al instante Octavio murió Y con esto saludamos a Rafael Pérez Y la plebada de Zapotitlán Los alforsas de la sierra Los cobardes asesinos, del lugar luego partieron La gente luego dio parte, de lo que pasó en el cerro Que Octavio Pérez Vázquez, se lo llevó, Dios eterno Llegando al lugar de los hechos, su esposa aún estaba con vida El niño estaba malherido, su madre se le moría Salvarla ya no se pudo, y de luto quedó la familia Tierra de los alacranes, ya los he visto pasar Pero si alguien les debe, enséñense a cobrar Recuerden solo una cosa, la familia no debe pagar Hola abuela Gilguerillo, y ve a Zapotitlán Que la muerte de un amigo, se debe de recordar Compadres y familiares, no me vayan a olvidar ¡Suscríbete al canal! En la sierra de Guerrero, hay mujeres bonitas Como en todos lados, hay morenas y mueritas Pero no se comparan, con mi Teresa y Lupita Un hombre enamorado, siempre le gusta lo bueno Pero a veces fallamos, porque nos gusta lo ajeno Habiendo tantas flores, que aún no tienen dueño Soy un enamorado, yo no lo puedo negar Muchas a mí me han gustado, eso es la pura verdad Cuando nos van yo ya vengo, es que las fui a regar Y con esto saludamos, a mi compadre Portino Luján Allá en la capital, los halcones Los halcones de la sierra Teresa la más bonita, la amo con el corazón Lupita la más poqueta, ella es toda mi razón Las dos me quieren muy bien, y yo les doy puro amor En la sierra de Guerrero, la vida es felicidad Flores de muchos colores, que la vida nos da Viva la sierra copita, esa es la pura verdad Soy un enamorado, yo no lo puedo negar Muchas a mí me han gustado, esa es la pura verdad Cuando nos van yo ya vengo, es que las fui a regar ¡Suscríbete al canal! Atrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer te leí tu carta, donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde, tú preferiste el dinero Tú ya sabías de mi huerto La sombra de aquel manzano Que no da manzano, pero nos ha cobijado Claro que no se compara con tu castillo adorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Seca tu llanto nocturno Seca tu llanto nocturno Con mi pañuelo adorado Con mi pañuelo adorado Y acuérdate del corongo, con con osa cobijado Claro que no se compara con tu castillo adorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones ¡Gracias! 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 Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y que la besé mi amor Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y que la besé mi amor ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y con sabor, para que la goce El licenciado Edulfo Rosales Sierra A la etapa de como mejor Con salcones Con salcones Tiene la sierra Y todo lo de ella que dice que tienes hombre No llores No llores Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todo lo de ella que dice que tienes hombre No llores Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Y yo les quiero una vez Lo demás Todo es engaño Porque yo Quise a una mujer Y hasta el momento Yo no la he olvidado Le di mi vida Y también mi corazón Decía creerme Estaba enamorada Pero no No sé qué pasó Hoy con otro hombre Ella está casada Olvidar Olvidarte mujer Es un imposible Estés donde estés Este amor te sigue ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Cuando estoy solo Me pongo a recordar Y en el bar Pero tú Pero tú Me pongo a recordar Olvidar Olvidarte mujer Es un imposible Estés donde estés Estés donde estés Este amor te sigue Todo es engaño Todo es engaño Señores voy a contarles con tristeza y sentimiento La muerte de un amigo, de veras como lo siento Colombia de Guadalupe, hoy de luto está viviendo Turo Villegas Calleja, era un hombre muy sincero De niño conoció la pobreza, le hizo falta el dinero Padres con dedicación, así la vida le dieron Un sábado 27, octubre 2012 corría Arturo se fue a tomar, le gustaba la bebida Como iba a imaginar, que la muerte lo seguía A punto de borrachera, todo en silencio quedó Porque un cobarde asesino, a los puños se rajó Y como traiba pistola, el gatillo le jaló Arturo entre los amigos, el buitre le apodaron Fue un buen albañil, hacía muy bien el trabajo En mi estado de guerrero, los recuerdos que ha dejado Con su cuchara y su metro, el buitre se divertía Porque así es como él, se ganaba la vida Un hombre trabajador, atento a su familia La familia agradece, al licenciado Uciel Porque en los peores momentos, supo usted responder Presidente de Cruz Grande, presente lo vamos a tener Amigos y familiares, te vamos a recordar Una oración elevamos, y que descanses en paz Que el cobarde asesino, un día ya lo pagará ¡Gracias! 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 Esa mujer, la que yo mucho amé No queda nada, todo se espumó Esas caricias que ayer me tocó Hoy las comparte con otro amor Es muy bonita y ella lo sabe bien Que enamorado de ella estaba yo La quise mucho y esa es la razón Se fue con otro y a mí me abandonó Mi corazón aún me reclama Y me pide que la vaya a buscar Pero yo le digo que es un tonto Esa mujer no sabe amar Si después de quererla tanto De qué manera me vino a pagar No lo niego que aún la recuerdo Si la recuerdo es pa' ponerme a llorar Porque un amor cuando en verdad se quiere No hay remedio para esa soledad Por ser pobre tú me has abandonado Y el dinero a ti te hizo feliz Tienes razón, con él todo se compra Y yo no tengo ni siquiera Y yo no tengo ni siquiera pa' morir Mi corazón aún me reclama Y me pide que la vaya a buscar Pero yo le digo que es un tonto Esa mujer no sabe amar Si después de quererla tanto De qué manera me vino a pagar Y yo no tengo ni siquiera Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero a montones Por costales reparten a mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque entre el carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En su corbe se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda arriesgando el pellejo Con las leyes o con el patrón ¡Suscríbete al canal! Señores voy a contarles Con tristeza y sentimiento La muerte de un amigo De veras como lo siento Colombia de Guadalupe Hoy de luto está viviendo Turo Villegas Calleja Era un hombre muy sincero De niño conoció la pobreza Le hizo falta el dinero Padres con dedicación Así la vida le dieron Buen sábado 27 Octubre 2012 Corría Arturo se fue a tomar Le gustaba la bebida Como iba a imaginar Que la muerte lo seguía A punto de borrachera Todo en silencio quedó Porque un cobarde asesino A los cuños se rajó Y como traiba pistola El gatillo le jaló Y con mucho sentimiento Para la familia Villegas Calleja Los arcones Los arcones De la sierra Arturo Arturo entre los amigos El buitre le apodaron Fue un buen albañil Hacía muy bien el trabajo En mi estado de guerrero Los recuerdos que ha dejado Con su cuchara y su metro El buitre se divertía Porque así es como él Se ganaba la vida Un hombre trabajador Atento a su familia La familia agradece Al licenciado Uciel Porque en los peores momentos Supo usted responder Presidente de Cruz Grande Presente lo vamos a tener Amigos y familiares Te vamos a recordar Una oración elevamos Y que descanses en paz Que el cobarde asesino Un día ya lo pagarán Están bien Y que saco El buitre El buitre El buitre Voy a cantar un corrido, un corrido verdadero Para un amigo que todos conocen que es sincero Y su lema siempre dice, el cumplimiento es primero Por su talento y destreza, el nombre ya se lo sabe Y en mi estado de guerrero, ha reflejado ese hombre Gestor de muy buena fama, que el pueblo grita su nombre Con sencillez y lealtad, llego a ser presidente Y Tlacuapa es testigo, que ayudo a mucha gente Remarco bien en la historia, como el mejor presidente Si lo quieren conocer, su nombre les voy a dar Arturo Bonilla Morales, un amigo a todo dar Respetado entre los grandes, porque sabe trabajar Viene de cuna humilde, pero con gente sincera Con trabajo ha llegado, a donde ahora se encuentra Al lado del tricolor, porque esa es su bandera Venga mi compa Bonilla, así le grita la plebada Pero como en todos lados, los changuitos no les cuadra Le pintaron una raiva, y les falló la emboscada Y la montaña de guerrero, lo ha gritado muy en alto Un hombre trabajador, seguiremos apoyando Porque siempre ha buscado, lo que el pueblo está esperando Ya me voy para la sierra, ya terminé de cantar Al comandante Bonilla, que no se sabe rajar Sirvan mezcal y cerveza, que hoy vamos a brindar Al comandante Bonilla, que hoy vamos a brindar Con gusto y con ganas y gran sentimiento A ti en este canto quiero derivar Para el campesino que vive en el campo Siempre sembrando para cosechar Cada año que viene en la tierra, mi hermano En el mes de mayo se va a preparar Y la semilla del trigo, el maíz, el arroz y el frijol Ya se va a sembrar Llega el campesino a su casa muy tarde Y su familia lo espera ya Viene mojado y por dentro arañado Porque así lo trata la soledad Y esto va con cariño Para Martimiano Hilario Adelante mi plebada Los alpones Quisiera en mi canto decirle al Congreso Que dé una mirada a este sembrador Y que haya reformas también para el campo Y al campesino ayuden mejor A las dependencias que son federales Quisiera le lleven esta razón Porque en el campo hay mucha gente Que vive muy pobre en nuestra nación Llega el campesino a su casa muy tarde Y su familia lo espera ya Bien mojado y por dentro arañado Porque así lo trata la soledad ¡Suscríbete al canal! Vestido a la moda y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir Tiene muy buen porte se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano Pero tiene pinta de estilo italiano Lo miran tranquilo, a veces preocupado Y a veces sonriente Así es Abelardo Yo soy de Guerrero, según la plebada Soy el Salazar La clave noventa, la organización Me gusta el trabajo y la dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente Puro guerrero También California, Las Vegas, Nevada Me ha tocado andar Al fin da lo mismo si voy de paseo O hablar de negocios para trabajar También por el monte si es necesario Allá por la sierra yo me la he rifado Siempre he acompañado Yo nunca ando solo Siempre me acompaña Mi carnal el cholo Un saludo afectuoso Al licenciado Otayme Rodríguez Pa' delante Tlacuapa Los halcones En la sierra El güero abastida Me brinda su apoyo También es mi amigo El mallito gordo Quiero saludar Por darme confianza También su amistad Con el charro feliz Estoy a la orden También con los andras Y con muchos más Yo no soy violento Ni busco problemas Pero me respeta Y se respeta Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir Tiene muy buen porte Se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene pinta De estilo italiano Lo miran tranquilo A veces preocupado Y a veces sonriente Así es Abelardo Tengo una fuerte Y a veces sonrisa Chau Le gusta Chau Le gusta Con el sombrero en la mano voy a cantar un corrido Y sírvame las mucanas ahorita que yo estoy vivo Rodeado de mis compadres y de todos mis amigos El coralillo es un compadre del que yo les quiero hablar Es bajito de estatura y no se sabe rajar En las buenas y en las malas un amigo a todo da Le achacan varias cosas, eso el pueblo ya lo sabe El tranquilo y sereno solo se ríe del cobarde La denuncia que le hicieron le pasó allá por los aires 11 de enero por cierto, el 2010 morría Por órdenes del estado, la denuncia que tenía Para lograr su captura, siete patrullas venía Para toda la gente pesada, de mi estado de guerrero Con los alcones, en la sierra La policía federal, municipal y del estado Al coralillo agarraron, le cayeron muy temprano El intento escaparse, pero estaba bien rodeado Tres años en la prisión, experiencia que ha tenido Como ese hombre de valor, nunca se ha visto rendido Con su boleta en la mano, de la prisión ha salido Un 28 de febrero, el 2013 corría En el pueblo el carrizal, iban a quitarle la vida Por la reacción de un segundo, coralillo salvó su vida Para morir yo nací, y no le temo a la muerte El que quiera encontrarme, que tenga mucha suerte Soy Juventino Vida, su amigo de hoy y siempre ¡Suscríbete al canal! Año del 2009, julio 28 corría Era el día indicado, los rivales lo sabían En darle muerte a un amigo, que ellos muy bien conocían Octavio Pérez le dijo, a su esposa querida Vamos ir a Huizcazala, nos invita la familia Como iba a imaginar, que la muerte lo seguía Llegó la hora indicada, en su carro partieron Llevando también a un hijo, de Zapotitlán salieron Pero en la vuelta del cerro, los rivales llegaron primero En el lugar la cruz roja, esta tragedia pasó La familia iba contenta, una descarga se oyó Con puro calibre grueso, al instante Octavio murió Y con esto saludamos, a Rafael Pérez Y la plebada de Zapotitlán Los alfones de la sierra Los cobardes asesinos, del lugar luego partieron La gente luego dio parte, de lo que pasó en el cerro Que Octavio Pérez Vázquez, se lo llevó Dios eterno Llegando al lugar de los hechos, su esposa aún estaba con vida El niño estaba malherido, su madre se le moría Salvarla ya no se pudo, y de luto quedó la familia Tierra de los alacranes, ya los he visto pasar Pero si alguien les debe, enséñense a cobrar Recuerden solo una cosa, la familia no debe pagar Hola abuela Gilguerillo, y ve a Zapotitlán Que la muerte de un amigo, se debe de recordar Compadres y familiares, no me vayan a olvidar ¡Suscríbete! En la sierra de Guerrero, hay mujeres bonitas Como en todos lados, hay morenas y mueritas Pero no se comparan, con mi Teresa y Lupita Un hombre enamorado, siempre le gusta lo bueno Pero a veces fallamos, porque nos gusta lo ajeno Habiendo tantas flores, que aún no tienen dueño Soy un enamorado, yo no lo puedo negar Muchas a mí me han gustado, eso es la pura verdad Cuando nos van yo ya vengo, es que las fui a regar Y con esto saludamos, a mi compadre Portino Luján Allá en la capital, los halcones Los halcones, de la sierra Teresa la más bonita, la amo con el corazón Lupita la más bonita, ella es toda mi razón Las dos me quieren muy bien, y yo les doy puro amor En la sierra de Guerrero, la vida es felicidad Flores de muchos colores, que la vida nos da Viva la sierra copita, esa es la pura verdad Soy un enamorado, yo no lo puedo negar Muchas a mí me han gustado, esa es la pura verdad Cuando nos van yo ya vengo, es que las fui a regar ¡Gracias! 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 Atrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer te leí tu carta, donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde, tú preferiste el dinero Tú ya sabías de mi huerto La sombra de aquel manzano Que no da manzanas de oro, pero nos ha cobijado Claro que no se compara con tu castillo adorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones Los salpones Los salpones De la sierra Y pa' adelante mi plebada Seca tu llanto nocturno Con mi pañuelo adorado Y acuérdate del corongo, poco nos ha cobijado Claro que no se compara con tu castillo adorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones No se compara con tu castillo adorado No se compara con tu castillo adorado Yo sigo siendo el cantante, que vivir de sus canciones San Neruz Montero Las macos Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y que la besa en amor Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y que la besa en amor Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces ira Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces ira Y con sabor, para que la goce El licenciado Edulfo Rosales Sierra A la etapa de como mejor Con salcones De la sierra Y todo lo de ella que dice que tienes hombre no llores Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todo lo de ella que dice que tienes hombre no llores Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces ira Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces ira Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decía creerme que estaba enamorada Pero no, no sé qué pasó Hoy con otro hombre ella está casada Olvidarte mujer Es un imposible Estés donde estés Este amor te sigue Olvidarte mujer Es un imposible Estés donde estés Este amor te sigue Música Música Cuando estoy solo Me pongo a recordar Y en el bar Ahogo el sentimiento Música Mis amigos Que me ven llorar Como quisiera Regresar el tiempo Música He caminado He caminado por lindos jardines Y a mi paso he cortado rosas bellas Música Pero tú eres especial No te comparo con ninguna de ellas Música Es un imposible Es un imposible Estés donde estés Este amor te sigue Olvidarte mujer Música Es un imposible Es un imposible Música Estés donde estés Música Este amor te sigue Música 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 Música